Dar la enhorabuena a la Sociedad de Madrid por organizar unas primeras jornadas y yo estoy encantado de participar en estas primeras jornadas. También agradecer al grupo de SEMERGEN de Salud Mental que se haya acordado de mí para venir a hablar del tema de lo que es la problemática del paciente con síndrome de fibromialgia en la atención primaria, porque he de decir que SEMERGEN tiene otros grupos, un grupo de dolor, un grupo de enfermedades reumáticas y también hay compañeros que lo podrían haber hecho igual o parecido o incluso mejor que yo. Y sí una pequeña crítica, una manera en las sociedades de medicina de familia o de atención primaria acabamos imitando a nuestros mayores. Tenemos gente en el grupo de reumatología que habla de fibromialgia, gente que habla en el grupo del dolor y a mí me parece que a lo mejor se me estaba ocurriendo esta mañana lo que tendré que proponer, no sé si será bien acogido, probablemente haya que hacer un grupo específico de síndrome de sensibilización central. Por lo tanto, eso es lo que se me ha acabado de ocurrir. Bueno, en primer lugar yo no soy un hijo de fibromialgia, lo digo para protegerme en la disertación que voy a decir, porque hace como cuatro años en la Real Academia de Medicina de Valladolid hablé sobre el síndrome de fibromialgia y hice referencia a un gen, el gen con, que tiene que ver con alteraciones en el dolor y que ha descubierto un vasco que está en Estados Unidos, se llama John, bueno, ahora se me olvida. Bueno, este hombre, yo hice referencia sobre él, entonces se levantó y pidió la mano en el catedrático de neurobioquímica y me hizo una pregunta sobre el gen con y no tenía ni idea de cómo contestarle. Entonces hoy me protejo, no soy un experto, pero sí lo que procuro, yo llevo 22 años trabajando, es ir mejorando en lo que es la relación clínica con aquellos pacientes que vienen a mi consulta y que me demuestran sufrimiento. En eso procuro ir aprendiendo el día a día y el síndrome de fibromialgia, yo me acerqué a través de que el grupo de salud mental un día me hizo hacer un monográfico de dolor psicógeno y bueno, dolor psicógeno, y entonces empecé a trabajar en eso y me supuso atractivo. Bueno, voy a leer algunas de las situaciones recientes en los dos últimos meses que yo he tenido a nivel personal en relación al síndrome de fibromialgia. Un médico MIR de tercer año de residencia no tiene por qué estar contextualizado en Castilla y Leo, para aclararlo, puede ser una MIR de Andalucía o de donde sea, pero yo he tenido este aspecto. Me contaba, dice, las que dicen que tienen fibromialgia son muy raras, parece que están insatisfechas, reñidas con la vida. Bien, un gerente dice, me contaba, esto de divulgar el síndrome de fibromialgia ahora como que en estos tiempos de crisis no parece muy pertinente. Ya sabes, Alejandro, esta enfermedad, las bajas, todo este tipo de temas. Un médico de familia me contaba, no permito que los pacientes en la consulta vengan contándome su vida, para eso están los psicólogos. Bien, una enfermera me decía, y a eso de la fibromialgia, oye, Alejandro, eso está relacionado con pacientes que están de los nervios, ¿no? Bueno, los compañeros médicos que saben que me dedico un poco a este tipo de temática, dice, vaya cosas raras que te gustan, Alejandro. Y una paciente, esta sí, del mi centro de salud, donde soy coordinador, tenía un problema. Y vino un día, quiso hablar con el coordinador y lo que me contaba era lo siguiente. Deseo cambiar de médico, porque el mío no cree en la fibromialgia y no me da la baja cuando yo se la pido. En este momento, mi abogado me recomienda que esté de baja para cuando tenga que pasar el tribunal. Vale. Son realidades que a lo mejor ustedes se sienten identificadas en alguna o que han vivido como experiencias. No son un trabajo basado en la evidencia, pero que de alguna manera cuando yo recojo la bibliografía, esto se repite. Pero se repite más cuando hablo con pacientes de síndrome de fibromialgia, cuando estoy en Zamora, que es una de las que más conozco. Esto de alguna manera, ¿qué viene a manifestar? Pues, evidentemente, un gran desconocimiento. Pero si solo fuera algo a nivel cognitivo, diríamos, vale, lo desconocen, por lo que es una experiencia habitual. Pero es que incluso, por lo que sea, vamos a intentar ahora de dilucidarlo y de verlo, también ocasiona prejuicio. Hay prejuicios, como decía mi compañero, hacia este tipo de patologías. Evidentemente, porque nos ponen en evidencia de lo poco que conocemos y de lo poco que sabemos y los médicos que estamos para curar y para sanar, cuando nos viene algo que no entendemos absolutamente nada, lógicamente, como otro cualquier ser humano, en circunstancias de ese tipo, el mecanismo adaptativo es ponerte la defensiva. ¿De acuerdo? Y cuando te ponen la defensiva, ya que no sale, pues como sale. Dale. Voy a esto, aunque está estructurado en bloques, es de una manera operativa, no es real. La realidad es que todos estos bloques, los que vamos a ir viendo, estén interrelacionados. Vamos a ver las características. Desde esta mañana hemos oído hablar de manera reiterativa que es un síndrome complejo y que, desde luego, independientemente de que cada vez nos estemos acercando más a su fisiopatología, el manejo y el seguimiento y el tratamiento sigue siendo muy complejo. Claro, yo lo que planteo muy en consonancia con mi compañero que se apellida Alcinao, el de la medicina de este tipo, integrativa, es que nosotros, los profesionales, y es a donde paso ahora, fíjense, recibimos, sigo pensando, que incluso en el pregrado, decía hoy alguien que sí, que en la formación de este hospital a la universitaria había un último año donde se hablaba de fibromialgia, pero a mí me parece, al menos cuando veo a las residentes que pasan por mi centro, es que siguen con una mentalidad muy biomédica, muy clínica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todavía en muchos aspectos salen con una formación muy anclada en una imagen de un señor que nos pusieron antes que era muy interesante, muy importante, uno de los pocos maestros del siglo XVI, que era Descartes, tenemos una mentalidad cartesiana, una mentalidad donde distinguimos o nos manejamos entre lo que es el cuerpo, lo que es la mente, lo que es lo orgánico, lo que es psicológico y nos forman y nos enseñan desde un modelo exclusivamente biomédico. Y, claro, cuando hay que abordar ciertas patologías nos encontramos fuera del juego, digámoslo así. Este es un trabajo que recojo de que se hizo con médicos de familia y con reumatólogos en Francia que de alguna manera viene a reflejar lo que ocurre en esa infancia poco o igual. Yo, para hacer una anécdota, conocí hace tres años a una compañera de mi mujer que trabaja en Salamanca que era una bibliotecaria que cuando nos presentaron y surgió el tema del síndrome de fatiga crónica y del síndrome de fibromialgia, su cara fue un poema, dice, ¿tú eres médico? Y digo, sí, ¿y tú crees en esto? Sí, yo es que estoy diagnosticado de síndrome de fatiga crónica y mis médicos en Holanda no me creen. O sea, es que esto general no solo nos ocurre a los profesionales de aquí, algunas cosas las vemos bien. Bueno, pues estos decían que consideraban una enfermedad el 23% de los reumatólogos y un 33% de los médicos de familia. Lo bueno es que no se razona nunca, o sea, habitualmente, es que esto es una cosa como de los nervios o es una neodastenia o una distinia, normalmente se salen por el lado de lo psicológico, pero no argumentan muy bien los que la hacen una enfermedad muy controvertida, pero lo importante es cuando tú tienes una opinión al argumentarla. Luego, el argumento será más coherente, menos coherente y se aproximará más a la realidad o no se aproximará. Pero habitualmente cuando te encuentras por ahí un ejemplo de lo que ponía, pues no sucede. Muchos consideran que, bueno, no habían recibido formación en el 93% ni pico por ciento de los médicos de familia y los reumatólogos, evidentemente, alguno más había, pero muchos reumatólogos habían recibido formación específica sobre el síndrome de fibromialgia. Yo ahora sí que quiero contextualizar y hablando de la enfermedad que cuando yo hoy voy a hablar del síndrome de fibromialgia, estoy hablando, voy a hablar desde una concepción para que quede claro, médica. Eso no quiere decir que no vaya a tener en cuenta otros factores como veremos, psicosociales, pero voy a hablar de una concepción de una enfermedad que se conoce ya hace más de 100 años, que siempre se ha integrado en el contexto de lo reumatológico, pero que en este momento, más que nada a través de las investigaciones de las neurociencias, está ya más contextualizada en síndromes de sensibilización central. Es una enfermedad que no tiene un buen diagnóstico, que no tiene un buen tratamiento, pero que mi concepción de aquí en adelante va a ser biomédica. Los profesionales sanitarios, en función al trabajo que he presentado que se hizo en Francia, pues tenemos muy poca formación en dolor, tratamos bien el dolor agudo, pero luego veremos cómo en el dolor crónico tenemos muchísimas cosas que aprender y que será una de las propuestas que he llevado. Escaza o ninguna formación en fibromialgia, dificultades también de comunicación, yo siempre he dicho que tengo muchos amigos banqueros, que ahora estaba de moda el tema de los bancos, y sobre todo incluso de cajas, hasta gente cuando entran en un banco les enseñan habilidades de comunicación a todos, o que tienen que vender un producto y tienen que hacer hipotecas en su momento o que la gente lleve su dinero a los médicos, habitualmente y mucho menos a los de mi generación, no nos han enseñado habilidades de comunicación en la relación clínica con el paciente. Nos hemos tenido que ir autoformando, es cierto que las carencias han ido obteniendo de la situación que la gente nos han hecho muy bien. Gracias.